Yo no quiero pasar por alto la felicitación a toda la comunidad universitaria del reciente nombramiento de un linarense, Nicolás Ruiz, como rector magnífico de la Universidad de Eje. Más si cabe cuando a los primeros días de mandato planteó una cosa bastante interesante, que es la creación de una residencia universitaria en la ciudad de Linarense, los antiguos edificios propiedad de ellos, de la escuela antigua de Perito. Hecho que nos congratula y que nos felicita, aparte de dar a hacer hincapié a las 50 especialidades que tienen universitarias y, por ende, también no olvidarnos de don Manuel Valverde, director de la Escuela Politécnica Superior de Linarense, cuando reivindica nuevas áreas de trabajo, nuevos departamentos y especialidades e incluso doctorados seriamente planteados por otras fuerzas políticas que merecen todo el respeto del mundo. No debemos olvidar tampoco la sepiterna reivindicación del IES, Santa Ingracia, la ubicación de la antigua escuela de Perito y mucho menos del centro con tres especialidades francés, inglés y alemán de la Escuela de Idiomas de Calotarense. Sería una pena, y va nuestro programa electoral, que esas iniciativas, por arte de Bilo Biloque, de nuevo, quedaran en un endémico ímpar. Dicho esto y congratularnos con estos nombramientos, paso a enumerar, quiero hacerlo desde un punto de vista político, pero también desde un punto de vista técnico, la realidad que conlleva el periodo de escolarización en la ciudad de Linarense. Es evidente la caída inesorable de la natalidad, no solo en Andalucía, sino en toda España. Parámetros entre el 2008 y el 2020 nos indica que el descenso de natalidad se encuentran en 34,8% de descenso, siendo el segundo país de la Unión Europea en la decadencia de Linse natalidad, en este retroceso. En concreto, en el periodo que va en los últimos cinco años, hemos perdido 70.000 alumnos. Digo hemos perdido porque yo aún llevo un año, no he llegado a un año jubilado, aún me siento docente. Hemos perdido 70.000 alumnos y, en concreto, en este año 2023, en el curso 2023-2024, hemos perdido 17.000 alumnos en Andalucía. No es broma. Eso nos hace plantearnos un esquema serio del mapa estructural y escolar en la ciudad de Linarense. Esta situación, que podía ser un elemento de calidad educativa, a reducirse la ratio por elementos naturales y, pudiendo aumentar la calidad de educación sin supresiones, sino llegando con mayor número de docentes, se nos ven que se toma una medida cicatera más en la relación de los colegios públicos. Atendiendo al Real Decreto 40-2011 del 22 de febrero, que regula los criterios del procedimiento de admisión de alumnos, tanto en centros públicos como en centros concertados, nos dice sistemáticamente que el proceso de escolarización empieza en el mes de marzo y termina en el mes de septiembre por caso de resulta o nuevas incorporaciones. ¿Vale? Siguiendo los criterios de la Asociación de Directores Escolares Públicos de GEEN-DIRES, donde no os quepa duda que son criterios académicos y profesionales, pidieron para la ciudad de Linarense, una vez analizado el número de niños, una ratio de 14 alumnos por aula, siguiendo un criterio a la hora de escolarización de equidad, entrando en los mismos parámetros tanto los colegios públicos como los colegios concertados. ¿Vale? De nuevo una sorpresa. Cuando el periodo de escolarización, la comisión de matriculación, los criterios, siempre hay sus roces, siempre hay lo normal entre la escuela pública y la escuela privada concertada. Yo quiero apelar al criterio de concertada, que si bien se respeta un ideario, no debemos olvidar que funciona con los parámetros, con los mismos criterios de derechos y deberes que la escuela pública, porque están subvencionados al cien por cien. Al cien por cien, nos hemos encontrado ahora con la sorpresa, no de la supresión de una línea, seamos sensatos, de la supresión de un aula de tres años en un colegio público, concretamente en un colegio Jaén, pero que a la larga conllevaría la supresión de toda una línea de un colegio referencial histórico y combantante sobre la académica en torno a colegios privados de la zona. Eso que no se nos debe olvidar. El CEI, el Jaén, ahora vamos a ir a hechos cuantitativos. El CEI Jaén, al término de proceso de escolarización, teniendo 24 alumnos, recibe, recibe, quiero que se sepa, tres nuevas solicitudes con doble excreción, eso sí es cierto, donde se habían pedido otro tipo de colegios. En concreto, hay una matriculación de cuatro alumnos de necesidad educativa especial. Nos planteamos 27 alumnos, 27 alumnos, donde desde doble estaría no en 14-14, sino en 14-13, y aparentemente con la directriz de edire y la necesidad educativa especial y la misma esencia del colegio, no cabía esa supresión. Se quedó en stand-by. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que ayer, ayer o antes de ayer, perdonadme, suprimen el aula. ¿No se pueden haber esperado un poquito? Pregunto. Cuando sabéis, sabéis, porque estáis vosotros los medios de comunicación pendientes de esta estructura y de esa falta de niños, cuando sabéis que el proceso siempre termina en septiembre. Nuevas incorporaciones que vienen en el verano y ya les hemos dejado al colegio Jaén la imposibilidad de matricular nuevos alumnos. Lo hemos condamado al ostracismo con la supresión del aula. Es normal que desde el Partido Socialista Obrero Español, es que por esencia, con respeto a las líneas de los colegios concertados, que curiosamente los tres colegios concertados sí no han sufrido la supresión de ninguna aula y se han mantenido con 15 y 15 alumnos, 15 en la primera línea y otros 15 en la primera línea, hayamos sufrido los colegios públicos. A nivel profesional nos deja un mal sabor de boca. A nivel político, si tengo que decirlo, en el marco donde estoy, obedece a un pensamiento claro de neoliberalismo, donde la escuela, como tal, no es sino un aparcadero de niñas y para ello le tiene muy poca importancia. No se puede permitir que un linares, aun sabiendo que hay que reestructurar el mapa escolar, no se puede permitir que colegios emblemáticos caigan por primera vez. Si suprime una línea progresiva en el colegio Jaén, no quiero pensar lo que puede ocurrir en el colegio Padre Poveda, en el colegio Andalucía, en el colegio Santa Ana Linarejo y ya no quiero entrar en los tres colegios públicos de educación, de enseñanza primaria que se encuentran en la calle N. No, no, es de recibo esta supresión de un aula de tres años en el colegio, en el CEIP, o colegio público, como siempre se le ha llamado, Jaén de Linarejo.